En este canal de YouTube, hemos viajado por diferentes universos, donde hemos quitado diferentes cosas importantes para Minecraft. ¿Qué pasaría si no hubieran crafteos? ¿Si no hubieran creepers? ¿Si no existiera el end? ¿Sin cuevas? ¿Sin redstone? ¿Pero acaso no te has preguntado qué pasaría si no existiera la comida en Minecraft? ¿Qué horrible sería no poder disfrutar de la deliciosa comida? ¿Acaso Steve moriría lentamente de hambre? Pues para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional y, espera un momento, una galletita primero. ¡Ahora sí! ¡Vamos! Hemos llegado, un universo donde todos los jugadores no pueden comer. Y, espera un momento, ¿estoy en un McDonald's? Pues parece que sí. En este universo se ha prohibido absolutamente todos los productores de comida. Eso quiere decir que no van a convertir a Comandio en una hamburguesa. Pero bueno, como decía, lo primero que pasaría es que si el jugador está en modo creativo, no pasaría nada. Pues en creativo no se come. Pero si estás en modo supervivencia, todo cambiaría. Y la cosa más notoria es tu barrita de hambre, pues esta ha desaparecido y no existe. Eso quiere decir que si la barrita de hambre ya no existe, muchas comidas del juego dejarían de existir. Por lo que olvídate de talar madera y que los árboles te den manzanas. Pues esto solo te darían palitos y semillas. Pero quiero comprobar una cosa. ¿Qué hay de los animales? ¿Acaso los jugadores de este universo seguirían haciendo corrales de animales? Bueno, pues obviamente no podríamos conseguir carnes. Simplemente no podríamos comerlas. Sin embargo, los animales todavía seguirían siendo útiles. Solo que ya no serían vistos como solo un alimento. Primero los cerdos ya no dropearían carne. Por lo que los cerdos solo serían considerados como un método de transporte. Las vaquitas ya no podrían dar carne. Esta desaparecería. Pero sí seguirían siendo útiles por el cuero. Realmente lo importante de una vaca es el cuero, no su carne. Si de cuero no podríamos hacer armaduras de cuero. Y también todos los libros. Pero hay algo totalmente triste que sucedería con las vacas de este universo. Si bien las vacas nos pueden dar cuero, ya no nos podrían dar de su lechita. En este universo no solo hemos quitado el hambre. Pues hemos eliminado también todo tipo de alimentos y bebidas. Aunque no lo parezca, la lechita es sumamente importante. Pues en caso de que una bruja te fastidie, ya no serías capaz de tomar lechita para quitar los efectos negativos. Al fin y al cabo, la leche es un alimento. Tampoco ya no podrías quitar el efecto de Wither con leche. Por lo tanto, las minas abandonadas serían un dolor de cabeza. Pues no podríamos quitarnos el veneno. Pero espera un momento. Si la lechita ya no existe, eso significa que tampoco existiría las botellitas de miel. Bueno, sí existirían para poder craftear bloques de miel y hacer mecanismos. Sin embargo, ya no podríamos beber este delicioso manjar. El cual también servía para quitar efectos negativos. ¿Pero qué hay de las ovejas? Pues lógicamente, estas ya no podrían darnos carne de oveja. Pero sí podrían dropear la lana. Así que podríamos seguir consiguiendo un montón de bloques decorativos. Y sobre todo, lo más importante, hacer las camas para poder dormir. Así que la utilidad de las ovejas también se salvó en este universo. ¿Pero qué hay de los pollos? Pues una de sus principales funciones son los huevos. Bueno, los pollos no podrían tener huevos porque los huevos solo sirven para crear pasteles. Y los pasteles solo sirven para comer. Así que un F por los pollos. Sin embargo, todavía tienen una gran utilidad. Sí podrían darnos sus plumas. Para de esta manera craftear flechas. ¿Pero qué pasaría con los conejos? Pues los conejos son capaces de darnos carnita de conejo. Y creo que a muchos jugadores de Minecraft se nos olvida... Que con esta carne se puede hacer una de las comidas de Minecraft con mayor saturación el estofado de conejo. Siendo esta la segunda mejor comida del juego. Pues olvídate de esta comida. Pues no existiría. Al menos la pata de conejo puede servir para crear pociones de salto. Pero un MOF que quedaría completamente inutilizable serían los bacalaos. Al igual que los salmones. Estos ya no tendrían mucha utilidad. Tal vez la única manera de mantener su utilidad sería dejando la mecánica de poder alimentar a los gatos. ¿Pero qué hay de los aldeanos? ¿Existirían los granjeros? ¿Existiría el trigo? Bueno, el trigo sí podría existir. Eso sí, no podríamos hacer pan. Solo servirían para poder reproducir animales. Las zanahorias existirían para los cerdos y también para crear zanahorias doradas. Y de esta manera la visión nocturna. Y por supuesto también sería una especie de moneda de intercambio para conseguir esmeraldas. Pero el cultivo que dejaría de existir serían las deliciosas patatas. Pues este cultivo solo sirve para poder comer. Este cultivo no hace nada más. Solo es para comer y no tiene ningún crafteo. Las remolachas ya no se podrían comer. Pero por lo menos sirven para tinte. Con el cacao ya no podríamos hacer galletas. Pero al menos sirve para tinte marrón. Tampoco ya no podríamos comer sandías. Pero al menos podemos hacer pociones con estas sandías doradas. Pero las pobres patatas son diferentes. Existen solo para ser una excelente fuente de alimento. Y en este universo no sería tolerado. Y aunque las patatas sirven también para conseguir esmeraldas para los aldeanos. Realmente las zanahorias ya harían ese trabajo. No tendría mucho sentido tener dos cultivos exactamente iguales. Hasta el momento este universo sin comida cambia bastantes cosas de los animales. Pero gracias a que el equipo de Mojang ha añadido otras funciones a los animales. Para que estos no sean solo considerados comida. Podemos decir que este universo la verdad que no está nada mal. El mundo de Minecraft no cambiaría tanto. Y además podemos correr infinitamente y ya no tener que preocuparse por comer. Por primera vez en Minecraft siento libertad al no estar parando y comiendo todo el tiempo. Podemos nadar infinitamente. Puedo construir sin ninguna preocupación. Hasta podemos romper bloques. Y no habrá ninguna barrita que nos esté molestando todo el tiempo. Adoro esta vida. ¡Au! Hay un esqueleto disparándome. ¡Ey! Eso me hizo daño. Bueno, esperemos a que se me regenere la vida. Eh... ¿Regenérate? ¿Por qué no se me regenera la vida? ¡Ay no! ¡Es verdad! ¡La comida sí es importante! ¡Ahora ya no voy a poder regenerar mis corazones! Pero espera un momento. Eso cambia completamente Minecraft. ¿Acaso me estás diciendo que si recibo daño por algún monstruo no podré regenerarme jamás? Podrías literalmente morir en cualquier momento. Quizás podríamos regenerar la vida con manzanas doradas. Pero anteriormente habíamos dicho que las manzanas ya no se generarían por los árboles. Eso quiere decir que no podríamos craftear manzanas doradas. Pero estas manzanas sí se generarían en algunas estructuras del juego. Pues por lo contrario, las estructuras perderían mucho valor. Pero si no podemos comer manzanas, ¿para qué servirían? Pues para poder curar unos zombies aldeanos. Y así conseguir descuentos. Pero todo esto no me contestó la pregunta inicial. ¿Cómo demonios seríamos capaces de regenerar nuestras vidas? Pues solo habría una manera. Y es que en todos los universos que hemos estado, este sería el universo donde las pociones tendrían más valor. Lo más importante para los jugadores sería crear rápidamente estanterías de pociones. Y si bien no podríamos beberlas porque es una bebida, sí podríamos hacer pociones alojadizas. Literalmente tendríamos que tener todos nuestros inventarios llenos de pociones de curación. Sería la única manera de poder regenerar nuestras vidas durante una pelea. Las pociones de curación serían lo más valioso de este universo. Ni siquiera el diamante y la netherite se compararían a su valor. Sabiendo todo esto, seguramente la mayoría de jugadores no podría sobrevivir sus primeras noches. Pues antes de llegar al nether, seguramente habrás recibido ya mucho daño. Minecraft se convertiría en una completa pesadilla para jugadores novatos. ¿Pero qué pasa si te digo que este Minecraft ya había existido? Así es, originalmente Notch, el creador de Minecraft, había programado el juego para que no existiera una barrita de hambre. Pues resulta que si nos vamos a antes de la beta 1.8, el jugador no tenía barrita de comida. Y cada vez que te hacías daño, no podías regenerar. Forzosamente tenías que conseguir un poco de comida para poder así regenerar tus corazones. Este universo se parecería mucho a antes de la versión 1.8. Solo que con la diferencia, que nos regeneraríamos con pociones. Lo más curioso de todo esto es que sabías que, cuando llegó la barra de comida, muchos jugadores se quejaron. Así es, muchos preferían no tener barrita de comida y jugar como lo hemos visto hace un momento. Resulta que cuando llegó la beta 1.8, añadieron por primera vez la barrita de comida. Para ese entonces, una noticia como la barrita de comida provocó que la comunidad se enojara demasiado. Haciendo que algo tan normal como la barrita de comida que hoy en día tenemos, en ese entonces era la peor actualización de todas. Pues ten en cuenta que los jugadores antiguos les habían cambiado completamente la manera de jugar. Es como si hoy en día Mojang decidiera añadir una barrita de sed. ¿Acaso no te sentirías incómodo? Bueno, los jugadores antiguos sin dudas la pasaron muy mal aquellas épocas. Sin embargo, con el tiempo nos hemos terminado acostumbrando. Y creo que es algo interesante de analizar el día de hoy. Pase lo que pase, uno se termina acostumbrando no importa lo que sea. ¿Acaso eso no es loco? Haz clic a la izquierda para ver más qué pasaría si... Seguramente hay episodios que no hayas visto. Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube. Mientras tanto, yo me largo a comer un pancito a otro universo. Guavi guapo.